Bueno, pues esto es un proyecto del Ayuntamiento de Rota, subvencionado con fondos europeos y empezamos en diciembre de 2013 y terminamos ahora en diciembre de 2015. Entonces los chavales se van a formar como monitores de equitación y para ello pues hacemos actividades en práctica también para ellos. Hoy, por ejemplo, pues tenemos aquí la visita del Colegio de Afana, Avenida Estaró, Avenida Castillo de Luna y eso es un poquito lo que hacemos aquí cada día. ¿Cuántos monitores os estáis formando ahora mismo? Hay 10 monitores, ellos han pasado los primeros 6 meses, eran periodos de formación y el año y medio restante tienen contrato como trabajadores. Ellos están por lo tanto en práctica de formación para terminar siendo monitores y estar por lo tanto en un puesto ladrón. Eso es, correcto. Días como hoy tienen la oportunidad de hacer una doble práctica, ¿no? Los chicos de Afanas y también los probios monitores. Claro, nosotros días normales hacemos teoría, montamos, hacemos mantenimiento de las instalaciones pero tenemos también, necesitamos una parte práctica y para ello hemos ofertado este tipo de actividades. ¿Qué tal el día del Colegio de Afanas? Cuéntanos. Bien, yo súper orgullosa de los chavales porque sí que es verdad que es un colectivo con unas características especiales. Es la primera vez que nos vienen niños de esta característica. En verano tuvimos también actividades con Apsi, con el campamento, pero sí que eso está un poquito más diversificado. Entonces, genial con ellos, ellos son los que preparan la sesión. Yo únicamente superviso, veo si hay algo que se pueda mejorar y corrijo la sesión. Y luego cada uno es responsable de su grupo, es decir, hay una persona que controla el tiempo, otra que reparte las postras y cada uno... O sea, en realidad como si estuvieran trabajando ya, ¿vale? Pues estamos trabajando con gente, con animales, entonces ellos tienen que ser responsables de todo lo que hacen aquí. Es una prueba real, por alguna manera. En vivo y en directo. Habéis establecido tres grupos de trabajo, por decirlo de algún modo. Por un lado estáis en cuidado de caballo, otro de calentamiento y otro ya metidos en faena. Eso es, montando a caballo. No sabíamos bien las características del grupo, entonces hemos intentado tener el máximo número de monitores aquí en pista con los chavales, pero la verdad que están respondiendo genial, tanto los niños como los monitores.